Hola mis doles, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje para morena pero es un look intenso para una noche de fiesta. Así que vamos a estar utilizando esta paleta de OPV, tiene un código de descuento kawaii doll 1. Yo ya apliqué ya un corrector un poco más clarito y vamos a estar aplicando la sombra como que un toque casi rojizo y lo vamos a estar aplicando en lo que es la cuenca pero a la misma vez de aplicarla vamos a estar empezando a difuminar ya que por sí la sombra es muy intensa y no quiero que se me haga como un manchón así que poco a poco vamos a estar difuminando. En esta parte sí me tardé un poco. Como pueden ver volví a utilizar la sombra así poco a poco estuve haciendo un buen rato. Ahora de esta misma paleta voy a estar utilizando la sombra negra como pueden ver y vamos a estar aplicando más abajo esta sombra. Ahora las brochas que estoy utilizando ahorita y la anterior es de DuColor, ya saben que tienen código de descuento y vamos a estar aplicando esta sombra aquí debajo pero la estoy aplicando de poco en poco ya que por sí como ya ven son sombras muy fuertes y a veces como queda un poco de temor utilizarlas porque a veces tenemos el miedo de que nos salga mal. Entonces es mejor comenzar siempre de poquito a más. Ahora luego de utilizar la sombra negra vamos con la sombra anterior y vamos a estar aplicándolo casi encima de lo que es la sombra negra. Esto nos va a ayudar como que a darle como que más intensidad a la sombra que se haga como que más oscura. Luego nos vamos con esta sombra naranja que es un tono mucho más oscuro y lo vamos a estar aplicando en las orillas para poder difuminar la primera sombra. Ok, aquí sí nos vamos a tomar un bastante tiempo para poder difuminarla y que nos salga bonito. Ok, igual hacemos en el otro ojo. Esta brochita de aquí me vino en la paleta de Kylie y así que esta brocha también la utilizo bastante y ya está como que bien viejita porque la utilizo un montón. Ahora de esta misma paleta como pueden ver voy a utilizar esta sombra dorada que así nomás no suelo utilizar y lo apliqué en el hueso de la ceja en la parte alta como pueden ver. Se veía muy bonito, se veía como que un look muy veraniego y cálido. Ahora vamos a utilizar esta sombra, este brillito perdón de la marca de Root Cosmetics y la vamos a aplicar encima. Me habían estado preguntando mucho si estos brillos necesitan pegamento. Nada que ver chicas, como pueden ver ahí lo estoy aplicando y a la hora de ir aplicando un poquito, un poquito como que se van juntando los brillos y se aseguran más. Ok, primero vamos a aplicar este brillo que es más intenso y luego para darle como que más glitter, más así como que brille bastante, vamos a estar aplicándole otro tono que es un poquito más clarito. Ok, es un rosita más claro y lo vamos a estar aplicando encima. Esto lo hago para que resalte un poquito más, pero si tú no gustas así un maquillaje tan escandaloso como suele hacer, pues puedes hacerlo así simple. Ahora, el delineado que voy a realizar es un delineado que sí tiene la colita como que más alta, pero no es completamente grueso ni completamente así como que largo y súper notorio, nada que ver. Ok, es bien finito. Ahora, voy a agarrar esta sombra de esta brocha por donde es un color y vamos a utilizar nuevamente la misma sombra y la vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Ok, puedes aplicar también un poquito de sombra negra también. Ahora, voy a estar aplicando el lápiz negro. Este lápiz negro es el de Sigma y este de aquí es bueno también. Lo bueno de este lápiz es que no necesitas tajar, así que te ahorras un montón de este lápiz. Vamos a pasar un poco de máscara de pestañas. Esta es la de Maybelline. Ahora, voy a difuminar un poco las orillas ya que tengo lo que es mi base porque cuando aplicamos la base después de los ojos a veces nos opaca un poquito o mata un poco el color. Así que para eso vamos a tener que retocar un poquito. Ok, ahora en el lagrimal, como pueden ver, hice el rabito porque hace tiempo que no hacía de estos maquillajes. Así como que el ojo lo hace más jaladito y más bonito, como que lo hace más sensual. Se ve muy lindo. Así que para esto te recomiendo un delineador así como este para que puedas hacer ese rabito más fácil y más rápido. Ok, de esta manera. Ahora vamos a aplicar el polvo translúcido que es el de Bisú que voy a estar aplicando. La base que estoy utilizando aquí ahorita es la de Huda Beauty. Como pueden ver, es mucho más pesada, pero por sí te tapa todito. Todito. Voy a utilizar esta vez las pestañas de Scandal Lashes y el pegamento de JC Cosmetics. Y ahora pues nos vamos con el labial. Este es el Joyride que es el de Huda Beauty que es un labial mate. Así que yo decidí aplicar este, pero ustedes pueden aplicar el que más les guste. Y el día de hoy pues decidí utilizar mi cabello natural y los aretes, porque me han preguntado mucho por ellos, es de Forever 21, chicas. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. En el maquillaje se apliqué un poquito de brillo, es en el caso de Xigusta. Y bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de darle al dedito arriba, suscribirse al canal. Y así que nos vemos hasta la próxima, mis dos. Bye, bye.